Infantes de la Marina intensificaron ayer en Reynosa el despliegue por aire y tierra en operativos de búsqueda de Juan Manuel Losa Salinas alias el toro capo del cartel del Golfo que se extendieron a varios sectores de la ciudad, obligando al gobierno municipal a imponer el estado de emergencia nivel 2. Durante la contingencia, donde se reportaron tiroteos, bloqueos en accesos a colonias, sobrevuelos rasantes y un saldo extraoficial de tres civiles abatidos, el ayuntamiento activó primeramente a las 18.59 horas el semáforo amarillo en sus páginas de Facebook y Twitter. Acceso bloqueado a las colonias Américo Villarreal y La Joya Posible situación de riesgo en ese sector Se recomienda circular por vías alternas y tomar precauciones Más tarde, a las 21.29 horas, la alerta fue elevada a semáforo naranja Situación de riesgo en sector Cumbres y Colonia San José Se recomienda evitar por el sector y tomar precauciones Desde la tarde las situaciones de riesgo empezaron a ser reportadas desde las 18 horas en redes sociales con la presencia de grupos armados y el sobrevuelo de helicópteros En la carretera Reynosa San Fernando, se constató la instalación de un retén de inspección de la Marina en el acceso a la colonia Balcones de Alcalá donde Infantes restringieron la entrada y redirigieron el tráfico vehicular para proteger la integridad de peatones y conductores durante el operativo en ese sector Los bloqueos se extendieron a las colonias Villa Esmeralda, Esperanza, Voluntad y Trabajo, Valle Soleado, Villas de Imag, San Valentín, entre otras Asimismo, testimonios de ciudadanos reportaron tiroteos, sobrevuelos y ponchallantas en las colonias Satélite, La Joya, Juárez II, Mano con Mano, Villas Diamante, Los Almendros, Juárez V, Pedro J. Méndez, Puerta del Sol, López Portillo, Jarachina Norte, Casa Bella, San José, así como en los sectores del libramiento a Monterrey, Periférico, Carretera Río Bravo, Viaducto y Cuartel Militar En sitios web especializados en alerta ciudadana, usuarios subieron vídeos donde se observaban las movilizaciones de las tropas por tierra con apoyo de helicópteros A incertidumbre la ausencia de información oficial acrecentaba anoche a las interrogantes entre la población sobre los motivos que originaron las incursiones e incluso se especulaba la captura de hombres armados Los operativos de la Marina, el Ejército y Fuerza Tamaulipas forman parte de la Estrategia Federal de Seguridad implementada en Tamaulipas y que en las dos últimas semanas del pasado mes dejaron un saldo de 14 hombres armados abatidos Hasta el cierre de edición a las 1, 30 horas, el grupo de coordinación Tamaulipas que aglutina a todas las instancias de seguridad federales y estatales no había emitido ningún pronunciamiento sobre los hechos Ante el vacío informativo, no se contaba con información disponible sobre el balance oficial de abatidos, heridos o detenidos durante la emergencia de anoche que se mantenía en curso la madrugada de hoy martes Arrecía la cacería doble semáforo El Ayuntamiento de Reino se activó primeramente a las 18, 59 horas el semáforo amarillo en sus páginas de Facebook y Twitter y a las 21, 29 horas la alerta fue elevada a semáforo naranja Situación de riesgo en sector Cumbres y Colonia San José Se recomienda evitar por el sector y tomar precauciones